sí sí pero bueno empezamos bien yo tuve muchas ocasiones para meterlo tendría que meter antes pero eso es deporte eso lo hace bueno el fútbol así que estoy muy contento para mí mismo empezó a empezar con gol después de lesión y con victoria pues no creo que hay alguien más más contento que son seis goles en siete partidos contra el rayo vallecano que qué pasa con el rival yo no creo en estas cosas pero es que es así es como no sé cómo se dice no puedo encontrar esa palabra en español pero son cosas que pueden pasar y yo tuve suerte en meter ahora yo en cada partido así que lo siento por ellos porque muchos de ellos son mis que conozco y hablamos pues es mi trabajo tengo que meter más y más madre mía la vuelta con la afición como ha sido otra vez que no ha dejado de apoyar al equipo verdad hombre siempre cuando perdemos cuando ganamos son iguales son increíbles y lo agradezco mucho sus apoyos y espero que nos apoyan siempre y que no tengo dudas poco más se le puede pedir no al equipo quizá marcar algún golito más pero hoy la verdad un partido muy completo no sé cómo lo has visto sí yo creo que cuando tienes así un partido que perdonas tantas ocasiones a veces se te complica pero el equipo no se descompuso en ningún momento y yo creo que es una victoria muy justa en 17 puntos no sé cómo cala eso en el vestuario 17 puntazos la verdad que increíble creo que hay que tener mucha humildad no en estos momentos sabemos cuál es el objetivo sabemos que que tenemos que trabajar muchísimo para poder conseguirlo ojalá lo consigamos lo antes posible y luego pues puedas mirar otras cosas pero ahora hay que estar tranquilo y con los pies en la tierra y balón parado de nuevo muy importante además ante un equipo que todavía era el único que no había encajado de esa manera sí siempre es importante y yo creo que nuestro equipo es muy muy importante no tenemos gente que va muy muy bien de cabeza muy bien en la estrategia tenemos buenos lanzadores así que es un arma que hoy en día en el fútbol cuando tienes partidos atascados pues se te puede abrir no danilla la última que ha sentido al inicio del partido ese homenaje 250 partidos también cuando ha salido a calentar todo el estadio coreano tu nombre sí que sientes pues una felicidad inmensa no y sobre todo disfrutarlo ahí con con los niños con mi mujer que son los que siempre están conmigo ya que han disfrutado durante todos estos partidos y bueno me emociona al pensarlo y la verdad que muchos momentos muy felices sí muy contento por ganar que es lo importante pero sobre todo porque creo que hemos hecho un gran partido el premio seguramente ha llegado tarde pero ha llegado y bueno creo que ese gol hace justicia no se ha sufrido un poquito más de la cuenta no por lo visto no sí sobre todo porque bueno estábamos 0-0 quedaba un cuarto de hora y al final tema es lo peor también según yo creo que nos ha liberado y a partir de además que hemos interpretado bien lo que teníamos que hacer incluso hemos tenido cerca el segundo te quedan más con la primera con la segunda mitad bueno creo que el primer tiempo ha sido más igualado pero hemos tenido otras ocasiones muy muy claras y creo que el segundo tiempo sí desde el inicio se ha visto en mallorca superior y bueno eso es lo que queremos intentaremos trabajar para repetir eso el lunes que viene y los partidos donde un poco se atasca el balón parado vuelve a ser es clave otra vez un buen envío de de danny un buen remate de muri un bloqueo también de martin y bueno al final cuando no puede ser en jugada pues el balón parado también está para eso y ya la última llegó va como caen estos 17 puntos muy bien creo que son muchos puntos y no nos tiene que frenar esto no creo que nos tiene que servir para seguir trabajando con la misma humildad pero también con la misma ambición creo que tenemos un partido difícil pero bonito el siguiente en casa otra vez y bueno vamos a prepararlo de la mejor manera no es verdad que yo a danny se la doy veo que están fuera de juego pero intento esperarle esperado poco por lo visto y bueno nada la verdad que contento de todas formas porque hemos conseguido tres puntos importantes después de una derrota y de un parón y bueno el momento ese alegre me lo llevó luego me lo han quitado pero bueno me quedo con con lo bueno otro momento alegre son los 150 partidos con esta camiseta antonio no sé que como que sientes que valoración antes no me siento súper orgulloso de cumplir esto de este número de partidos en mi club en mi casa y bueno la verdad que con ganas de que sean muchos más y del partido no sé con qué te quedas porque yo creo que ha sido un partido muy completo donde quizá ha faltado pues digamos que la diferencia en cuanto a goles haya sido mucho mayor no bueno yo creo que hay que quedarse con con lo de ver con lo que de verdad es importante con los tres puntos al final es verdad que hemos estado bien en casa la gente nos ha ayudado mucho no nos han dejado igual de caer y bueno yo creo que el equipo ha respondido bien y nada súper merecido